hola cómo están yo acá en mi casa igual que todos ustedes como sabrán nos vamos a tener que quedar unos días más en casa para poder cuidarnos entre todos hoy traje un cuento que algunos nenes tal vez lo conozcan y otros no habla de las emociones y en este momento seguramente que nos pasan un montón de cosas así que vamos a ver de qué se trata el monstruo de colores este es el monstruo de colores hoy se ha levantado raro atolondrado aturdido y no sabe muy bien qué le pasa ya te has vuelto a confundir no aprenderás nunca qué confundido estás con las emociones así todas revueltas no funcionan tendrás que separarlas y colocarlas cada una en su frasco si querés te ayudo a ordenarlas la alegría es contagiosa brilla como el sol y parpadea como las estrellas cuando estás alegre ríes saltas bailas juegas y quieres compartir tu alegría con los demás la tristeza siempre está extrañando algo es suave como el mar dulce como los días de lluvia cuando estás triste te escondes te quieres ir y no deseas hacer nada la rabia arde al rojo vivo y está llena de fuego que quema muy pero muy fuerte y es difícil de apagar cuando estás enojado sientes que se ha cometido un error una injusticia y quieres descargar la rabia en otros el miedo es cobarde se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad cuando sientes miedo te vuelves pequeño e inseguro y crees que no podrás hacer lo que se te pide la calma es tranquila como los árboles ligera como las hojas al viento y cuando estás en calma respiras poco a poco y profundamente y te sientes en paz estas son tus emociones cada una tiene un color diferente y ordenadas funcionan mucho mejor ves que bien ya están todas en su sitio el amarillo es la alegría el azul es la tristeza el rojo es la rabia el negro es el miedo y el verde es la calma pero ¿y ahora se puede saber qué te pasa? y colorín colorado este cuento se ha terminado les propongo un juego para que hagan en casa yo convertí las emociones en cintas de colores pero ustedes pueden elegir papelitos de muchos colores los meten adentro de una bolsita o en un bolsillo y van sacando de a una por ejemplo este es el miedo a mí por ejemplo me da miedo la oscuridad a mí por ejemplo me da un poco de enojo estar tantos días encerrada en mi casa pero me da mucha alegría saber que con eso estoy cuidando a ustedes a sus papás a mis papás a mis hijos y pienso en el día en que podamos volver a hacer todo lo que nos guste y eso me da calma así que les propongo que hagan este juego en casa y si se animan a la vuelta cuando nos encontremos en el jardín me cuentan cuáles fueron las emociones que sintieron en este tiempo bueno les mando un beso muy grande a todos chao y y y y y y